En el escudo de tu historia, tu deportivo castellón, tu victoria de la ciudad, tu victoria de la ciudad, tu victoria de la ciudad. Flamante Alevín del Club Deportivo Castellón, campeón de liga, enhorabuena campeones. Flamante Alevín del Club Deportivo Centrón, campeón de liga, enhorabuena campeones. Flamante Alevín del Club Deportivo, campeón de liga, enhorabuena campeones. Zmano de la ciudad de Portugal Caprián? Flamante Alevín del Club Deportivo, campeones de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!